Me vine a comprar aguacates y les voy a mostrar cuánto cuestan. Aquí estoy en Sam's Culiacán. Me encontré estos aguacates que vienen en Maya. Trae 5 aguacates, están de tamaño mediano y cuestan $60 pesos. Se me hace muy buen precio y están de una calidad aceptable. Creo que salen mejor que comprarlos en Ley o en otros lugares que he comprado. Pero de aquí me fui al Costco. Me encontré con esta Maya que trae 7 aguacates grandes. Están de muy buen tamaño pero están verdes. Y el precio de estos es de $129 pesos por 7 aguacates. Están un poquito caros. Pero aquí me encontré otros y estos están bien maduritos. Estos aguacates son orgánicos y también son 7. Estos aguacates están para comerse hoy porque si los dejas para mañana ya se van a pasar de maduros. Cuesta $169 pesos. Yo me traje los que están más verdes y lo que hago es que los meto al horno de la estufa. Ahí los dejo por 2 días o 3 y ya los saco y veo que ya se están madurando. Ya los reviso y los que veo que ya están más maduros pues los saco y los meto al refrigerador para estarlos usando en la semana para comer o para ponérselos al lonche de mi hija. Aquí veo que ya dos están ya maduros. Entonces ya los meto al refri y el resto los regreso al horno de la estufa. Y ahí se van madurando y el que se va madurando lo voy sacando. Me gustan mucho estos aguacates porque siempre me salen buenos, jamás me sale un aguacate negro o podrido. Creo que en Costco sí es mejor calidad y Costco no me paga ni me patrocina.